bienvenidos amigos del canal bueno rosa benito estalla contra rocío carrasco y bueno mientras que este documental siga haciendo bueno tripas de destripar mejor dicho a cada persona de su familia mediática pues creo que esto va a seguir siendo así no yo creo que todo el mundo acabará estallando en este caso lo hace rosa benito y vamos a ver de qué se trata no porque por lo visto pues en un nuevo episodio que bueno vuelve a marcar un poquito el antes y el después de lo que rocío carrasco o lo que rocío jurado nos había mejor dicho enseñado de si rocío jurado no nos hizo ver públicamente que estaba todo bien que la familia se llevaba todo bien que se quería muchísimo y rocío carrasco se está sacando cosas que como ya no está rocío jurado no se la podemos preguntar a nadie y ahora nos deja con la cosa de ahora que tenemos que querer también de todo esto todos eran malos malísimos todo muy extraño no bueno rocío carrasco sigue dando que hablar tras la emisión del último capítulo de la docu serie en el nombre de rocío rosa benito ha roto su silencio en torno a su relación con la artista y ha contestado a la hija de rocío jurado la mujer de fidel albiaga en el episodio ha cargado contra la peluquera y ha asegurado que su relación no era tan idílica como relataba mi madre estaba en la cama y entramos fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando nos dice mira lo que me ha pasado he llamado a rosa pero que venga a hacer el favor de venir y teñirme y me ha dicho pero rocío como voy a teñirte si ahora me peinan a mí relataba la hija de la chipionera tras esta durísima acusación rosa benito ha respondido a través de su cuenta de instagram que es muy fuerte o sea está queriendo dar a entender que rosa benito se le está pidiendo rocío que la tiñera y le dice rosa benito pero como te voy a teñir yo a ti si ahora me tiñen a mí no como diciendo yo ya estoy en un escalón más alto y yo ya no tiño me tiñen a mí no como diciendo yo ya he crecido laboralmente y como persona y yo ya yo ya no tiño o sea me lo hacen a mí porque yo ya tengo mi pasta mi dinero no entonces esto esta acusación es grave tanto en cuanto está volviendo rocío carrasco a sacar unas declaraciones de alguien que ya no está aquí y puede ni confirmar ni desmentir en este caso rocío jurado ni puede confirmar ni desmentir esta frase tan lapidaria sobre rosa benito que está virtiendo por toda la cara no bueno tras esta durísima acusación como decía rosa benito ha respondido a través de su cuenta de instagram con un durísimo mensaje junto a una foto del artista he leído que decían que me llamaste y no fui alguien se lo puede creer dejé todo por ti en mi casa mis hijos mi trabajo todo esto es verdad o sea lo contó el otro día en déjate querer y es verdad tanto en cuanto los hijos los tenía que dejar con gente o familiar otros familiares que prácticamente los cuidaban o los criaban a los niños porque ella estaba todo el día con ella o sea se metió tanto en su trabajo que al final no pudo aprovechar tanto tiempo como suelen pasar muchos padres con los hijos porque por desgracia tenían que viajar mucho con lo cual me parece muy feo que como dice ella no dejando todo lo que yo he dejado detrás por por mi trabajo y por ella para darle comer a mis hijos para que tenga un futuro mejor y ahora se me está diciendo esto no bueno ya ves que poca memoria tienen algunos hasta te arreglé para tu último viaje junto con la enfermera que en ese momento estaba ahí nadie más y bueno pues poner una foto del momento que fue según entiendo por lo que dice aquí no entiendo que fue la última vez que la que la pino antes de irse o lo que fuera para para eeuu bueno tras esto rosa benito ha bloqueado los comentarios de la publicación y no ha permitido que ninguno de sus fans pudiese comentar muchas veces mejor no cuando hay mucha crispación es mejor quitar los comentarios ni para bien ni para mal es lo mejor la fotografía que ha subido la peluquera tras esto la mujer de amador moedano volvió a debatir el discurso de rocío carrasco si le contó tantas cosas porque no lo dijo cariño si me pasa algo aquí está el maletín con la joya y no me tuvo que llamar para preguntarme tita dónde está el maletín de mi madre rocío carrasco ha desvelado en los anteriores capítulos de la docu sería multitud de entresijos de su familia mediática y se ha puesto a retratar a cada uno de los protagonistas de la trama familiar que es algo que voy oye mira pues en la familia puede haber un garbanzo negro dos a lo sumo tres pero está intentando sacar de donde no hay porque no me no me está resultando que esté sacando cosas con pruebas es decir está relatando cosas que le dijo su madre para hacer daño a su familia me parece muy feo no me parece muy feo sacar frases que le dijo un privado tu madre o sea es que sinceramente yo yo creo que levanta la cabeza rocío jurado si pudiese y ve todo lo que está haciendo la hija uff y no le habla no lo hablaría más en su vida no sabes que es increíble por no decir una burrada es decir ella que se fue dejándonos entre ver que es una familia unida que se ha querido que ha trabajado todos juntos que todos eran un pilar importante es decir que ella es la que cantaba pero que amador era el que hacía muchísimas cosas de manager de chofer de confidente rosa benito lo mismo gloria moedano es decir todo ese engranaje que había y ahora lo destroza la hija con declaraciones o frases que le decía en privado a ella se supone esto habrá que creerlo no o incluso que esté trastocado no pues claro en privado sí que es verdad que se dicen unas cosas que a lo mejor no se dicen en público no hablando de tus familiares por un día de cabreo lo que sea pero de ahí a que todo sea malo malísimo y de una frase que te ha ido diciendo tu madre de cada uno de ellos te la ha guardado para veintitantos años después los 15 o 20 años después irlas sacando para destrozar a tu familia como si fuera lo más malo del mundo no sé yo es que creo que el odio es muy malo y creo que el que sufre de odio el que odia a alguien creo que es un problema mental al final y creo que eso debe ser tratado una cosa es que tú te moleste a alguien porque hoy te está haciendo la vida imposible y tú pues sientas desapego pero el odio el odio en sí de a tantas personas creo que es brutal no yo creo que no se puede vivir así al menos si no si no sabes digerirlo y sientes odio por tantas personas creo que debería ponerlo en en especialista no en especialista bueno rocio carrasco desvelado en los anteriores capítulos de la docu serie como decía multitud de entesillos de su familia mediática y se ha propuesto retratar a cada uno de los protagonistas de la trama familiar además de rosa benito ortega cano ha sido uno de los más perjudicados en su relato la hija del artista está muy enfadada con el que fue su marido por desvelar entesillos familiares y está dispuesta a desmascarar a todos los que han rodeado a la cantante con tal de contar su verdad insiste insisto en esta última frase en su verdad que no es la verdad es su verdad es pues bueno comentarios que le hizo su madre en algún momento y que ella pues esos comentarios que quien quien más quien menos no ha hecho algún comentario de tu tío de tu abuelo de tu abuela de tu padre de tu madre a tu esposa a tu esposo a tu hermano y sin ninguna maldad simplemente por un enfado has dicho algo y ahora cuando ya no está en vida pum lo sueltas en la familia a ustedes imaginarse lo sueltas en la familia pues sabes lo que me dijo papá o sabes lo que me dijo la abuela pum 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 y empiezas a despotricar de toda la familia pues de ti me dijo esto de ti esto de ti esto de ti esto pero vamos a decir la abuela se fue de que todos éramos aquí un una delicia un cariño un amor todos trabajando juntos ahora tú que estás pisoteando no sé no lo veo no lo veo creo que creo que esto le va a pasar factura aunque ahora mismo está muy arriba ahora mismo ella tiene sus amiguitos desde de madrid está ahora una burbuja yo creo que se le irá pasando en el tanto en cuanto vea tele 5 que no le rinde y cuando vea que rocio carrasco no le rinde ahora como isabel pantoja que pasó de besarle los pies retirarse lo mismo no retirarse de manda pagarle una millonada por por varios programas a que ahora están que si la herencia envenenada en contra de ella no sé qué no sé cuánto yo creo que cuando se llega un acuerdo con una persona para partir de ese momento bueno va a tener un trato cordial y no le pago le pago aquí con rivera para para desprestigiar a una mujer con la que hasta hace escasos meses habíamos llegado un acuerdo brutal no y al final pues esto es más lo mismo rocio carrasco tendrá su tiene sus días contados que no sé si serán días serán semanas o serán meses dudo mucho que esto se alargue mucho más de varios meses que luego cuando acabe esta docuserie la emitirán en abierto en tele 5 la 4 y una vez que las audiencias de tele 5 y la 4 no den para más pues rocio carrasco se fuese irá o sea no quedará otra y lo más triste que dejará tele 5 hundida lo más triste para tele 5 que no está sabiendo gestionar esto me refiero y encima se volverá a llevar algunas demandas por supuesto no sé qué es lo que habrían firmado si 35 ha sido listo en todo esto pero pero entiendo que una vez que se acabe el tema contractual rocio carrasco si quiere puede volver a demandarlo no entiendo bueno amigos dicho esto me gustaría saber vuestra opinión sobre rosa benito y bueno esta publicación que ha hecho como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo en el siguiente vídeo un saludo